Buenos días, a continuación les presento a Don Nelson Hernández, quien nos hablará sobre el sector financiero del municipio, y su trayectoria y su perfil profesional. Buenos días, Jamie, muchas gracias por su invitación. Sí, mi perfil profesional se desarrolla de la siguiente manera, soy administrador de empresas con especialización en gerencia e inteligencia emocional. Trabajé como gerente de Bancolombia durante un periodo de cinco años en el municipio, y ahorita estoy trabajando en el sector público con una empresa del ministerio, desarrollando convenios del Fondo Nacional de Fomento de los Difusiles. Cuéntame, Jamie. Don Nelson, desde su punto de vista como funcionario de una institución financiera, ¿qué cree que le aporta el sector financiero a nuestra economía? Acá hay varios factores. Si hablamos de nuestra población billeta, tenemos 25.000 a 30.000 habitantes, lo cual se desarrolla en la siguiente economía. Nosotros tenemos turismo y panel. Pero las instituciones financieras lo que hacen es segmentar los diferentes grupos sociales de las personas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a condiciones económicas para poder prestarles servicios de captaciones o colocaciones según la necesidad. En nuestro municipio, el sector financiero le aporta demasiado a la economía, ya que con esta segmentación lo que hace es organizar a las personas para que se puedan endeudar de cierta manera y sacar adelante sus proyectos. Los billetas son muy fuertes en la parte del turismo y son muy fuertes en la parte del panel. Lo que sucede es que en este momento la panel ha sufrido una crisis y no está estandarizada. Eso significa que no hay unos precios definidos, lo que hace un poquito complicado para los campesinos, lo que obligan a hacer diversificación de productos en la economía, como es el transporte, como es el turismo y demás. ¿Cómo es vivir la economía en el municipio del resto del país? A ver, este es un tema complicado por el tema del dólar. Como todos sabemos, el dólar ha crecido, ha subido considerablemente a un volumen que no lo esperábamos. Hay factores también que implican que la economía de nuestro municipio respecto al país tenga un efecto, como son en el tema de comerciantes, como son estaciones de servicio, como son construcciones, transporte, que son transportadores acá de carga pesada, hace que estos contratos que se generan con terceros sean un poco más elevadas en las condiciones y las condiciones económicas se afecten con respecto a la economía del país. Obviamente, en este momento también hay un factor muy importante que tenemos que implica que nos afecte directamente. Es un tema del agua, porque no tenemos agua. Y esto no es de nuestro municipio, sino a nivel nacional. Por último, como funcionario de la administración municipal, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que encuentra el sector financiero de nuestro municipio? Bueno, acá es un punto de vista diferente, acá es un punto de vista desde la parte gubernamental. Entonces, la parte gubernamental se favorece, o el municipio se favorece con las entidades financieras en diferentes patrocinios y en diferentes eventos sociales que se desarrollen a nivel municipal, como son festivales, como son eventos deportivos y demás, donde las entidades financieras apoyan en diferentes sentidos al municipio. Y el municipio, a su vez, ayuda por intermedio, se hace una gestión, digamos, que debe hacer el alcalde para que pueda gestionar recursos, para que encomunadamente con las entidades financieras participen los dos agentes y puedan darle mayor apoyo a nuestra población. Como, por ejemplo, en los créditos de finagro, créditos que están destinados al agro y que se pueden gestionar por medio del municipio y que se pueden gestionar por medio de las entidades financieras para subsidiar programas de ayuda a los campesinos y puedan desarrollar proyectos de mediano y corto plazo para levantar nuestra economía.